Y fue identificado como Narciso Sánchez Jiménez, un capitán de la Fuerza Aérea, la persona acusada de matar de varios disparos a la joven estudiante de medicina, Yulisa Merledi, o Merdile, Acosta Parra de 23 años de edad. Eso pasó, recuerden, el lunes cuando Acosta Parra y su novio Edgar Leito salían de un casino en el malecón y rozaron el vehículo del oficial asignado al Instituto de Desarrollo y Crédito Corporativo, quien de inmediato persiguió a la pareja e hizo los disparos que produjeron la muerte a la joven madre y causaron heridas a su pareja. Yulisa Merledi, Acosta Parra, fue sepultada y velada en su natal Platanal de Cotuí en medio de llantos y dolor. Nosotros ya habíamos presentado ayer cómo reaccionaba su barrio y todas las expectativas que tenía sobre la justicia su familia en medio de tanta tristeza y de tanto dolor. Pues el caso ahora es lo que compete a la judicialización de un hecho que es tan bochornoso. Narciso Sánchez Jiménez, capitán de la Fuerza Aérea, ahí está. Y usted dice, pero ¿cómo es posible que estemos ahora mismo dando como sociedad este espectáculo? La intolerancia y el poder se han hecho aliados para presentarnos actos que son tan censurables, tan censurables.